El viernes por la tarde se va a realizar la Marcha de los Paraguas. Esto es organizado por el Grupo Involucrate. Estuvimos hablando con Sergio Daniel Pereira. Él pertenece a este Grupo Involucrate. Nos va a comentar cómo se formó el Grupo Involucrate, de qué manera están trabajando y qué es lo que se está organizando para el día viernes. Nos encontramos con Sergio Pereira. Él pertenece al Grupo Involucrate, de que este día viernes van a estar haciendo una marcha en la Plaza General Belgrano y diferentes actividades. Comentame, Sergio, cómo nació este grupo y a razón de qué. Bueno, el grupo en realidad, bueno, yo soy integrante del grupo. El grupo lo encabeza Liana Sigot, que es una psicóloga reconocida acá de la ciudad. Ella comenzó con este emprendimiento, vamos a decir, a través de su trabajo que tiene desde hace muchos años con el tema de los chicos. Y, bueno, ella está trabajando activamente en Nuevos Horizontes, que trabaja con chicos que tienen esta clase de problemas. Entonces, bueno, ella comenzó, se juntó con otras personas más, con trabajadoras sociales, que también trabajan en Nuevos Horizontes. Y, bueno, empezaron a trabajar la problemática ya desde otro punto de vista, vamos a decir, desde otro ámbito. Y la verdad que el año pasado, cuando se provocó esto del tema de la ley contra el abuso sexual infantil, que se iba a dar en el Congreso, que fue el 19 de noviembre, bueno, nosotros nos armamos como grupo para poder trabajar desde esa ley que se iba a anunciar en el Congreso. El año pasado lo hicimos por primera vez en frente de la plaza, en la iglesia. Y la verdad que tuvo un momento muy especial, porque a partir de ese momento empezamos a trabajar con charlas y demás en distintas instituciones, en las escuelas. Y la verdad que se empezaron a presentar un montón de casos de abuso. Y, bueno, eso creo que también de que nosotros nos involucrábamos más en el tema. Bueno, para lo que tenemos para ahora, que justamente es la segunda marcha que vamos a hacer, la marcha de los paraguas. El paraguas es el, vamos a decir, el signo de la prevención, que es lo que realmente involucra, porque no es una ONG, sino somos un grupo de personas que trabajamos en la prevención contra el abuso sexual infantil. Entonces lo que tenemos como símbolo ahí es el paraguas. Este 27, a partir de las 6 de la tarde, se va a realizar una marcha. La segunda marcha que vamos a hacer acá en Punta Alta, donde también se va a hacer una campaña de concientización contra el abuso sexual, donde va a haber un montón de autoridades. Y vamos a tener, anterior a eso, dos horas antes, vamos a empezar con todo un evento policultural que tenemos armado nosotros. Bueno, como algunos me conocen, yo tengo una productora de eventos, entonces estamos involucrados también en esta parte. Vamos a tener clases de baile, va a haber bandas de música. Y a las 18 horas se va a hacer la parte protocolar, donde vamos a tener al grupo de Teatro Punta Alta, a los chicos de Tokio Urbano, a Analia Rojas, una profesora de música de los diferentes jardines que tenemos acá en la ciudad, donde vamos a estar haciendo todo una puesta en escena, donde vamos a hablar de este tema que es tan delicado para la ciudad, ¿no? Seguramente. Bueno, entonces me dijiste, el viernes, a partir de las 18 horas, es todo lo que se refiere a involucrate. Anteriormente a esto, se hace un evento ya para darle comienzo a la hora de 18. Claro, lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que queremos es que la gente se vaya acercando a la plaza y para que no sea como nos pasó la vez pasada, donde fue directamente la marcha y, bueno, por ahí la gente no lo entendió, el formato que teníamos, entonces fue muy poca gente. Queremos que vaya gente antes, que vea que hay movimiento en la plaza, donde va, bueno, donde te dije, va a haber un montón de cosas, actividades que vamos a hacer nosotros anterior a eso y a las 18 horas se va a hacer la parte protocolar, donde va a haber una puesta en escena, donde se va a mostrar lo que queremos nosotros, que vea la gente en lo que trabajamos. Después va a haber la marcha, bueno, como saben, yo soy profesor de danzas y estoy armando una coreografía que es en base justamente a lo que vamos a hacer ese día. Así que todos los que quieran acercarse y quieran aprender e involucrarse de alguna manera y quieran aprender la coreografía, la vamos a estar haciendo mañana tipo 9 y media de la noche en Colón 333. Así que todos los que se quieran acercar pueden ir ahí a aprender la coreografía. Vamos a hacer una coreografía y después va a haber una... Todo un eventito que va a estar alrededor de todo eso y después va a estar la marcha con paraguas. Lo que sí le digo a la gente es que lleven un paraguas para después poder hacer la marcha alrededor de la plaza a las 18, 30 más o menos que ya estará largando la marcha. Ahora, ¿ustedes también actúan como grupo de autoayuda o es simplemente un grupo donde se juntan y hacen este tipo de eventos? No, no, no. Estamos, bueno, los chicos en sí, los profesionales, porque esto cuenta también con muchos profesionales, aparte de una psicóloga hay un pediatra, una abogada y hay asistentes sociales y trabajadoras sociales también que trabajan. Después tenemos un grupo, por ejemplo, en este caso el mío, que yo soy profesor de danza, lo que hago es trabajar en la parte de organización de los eventos y de apoyo logístico, vamos a decir, cuando tenemos que hacer las charlas. Pero el grupo profesional hace charlas en las escuelas y en las instituciones y también pertenece también a la mesa de violencia. Bueno, están trabajando ellos activamente con todas las entidades que trabajan en el tema de violencia y, bueno, todo lo que tiene que ver con abuso. Ellos están activamente. Todavía no somos una ONG, a futuro es lo que muchos nos dicen, bueno, trabajar más institucionalmente, pero por ahora somos un grupo de ayuda, donde tenemos un Face, involucrate, donde la gente se puede acercar preguntas, todo lo que ellos necesitan. Justamente con las charlas se han detectado muchísimos casos en este tiempo, así que la verdad que yo creo que ayuda muchísimo y, bueno, somos un grupo involucrado en este sentido. La idea es que la gente se involucre también. También, sí. Entonces, ¿no tienen un sitio físico, pero sí se pueden encontrar a través de Facebook? En Facebook, sí, nos encuentran como involucrate, punta alta, y, bueno, después a través, bueno, ahí en el Face van a encontrar los teléfonos de la psicóloga, de la abogada, ¿cómo se llama esto?, del pediatra, donde se pueden acercar y, bueno, hacer algo mucho más puntual, ¿sí? Y no, no tenemos un lugar físico, nos juntamos en las casas de cada uno y, bueno, ahí armamos lo que son las charlas y todas las cuestiones que tenemos que tener de acá a lo que queda del año y ya trabajando con las autoridades que van a tomar el futuro gobierno también estamos trabajando mucho con ellos y, bueno, yo creo que para el año que viene vamos a estar mucho más afianzados. Bueno, Daniel, ¿algo más que quieras agregar? No, que, bueno, que la gente lleve el paraguas, por favor, que lleve, que va a estar lindo. Ojalá que no llueva, estamos viéndose también el tema del pronóstico. Yo creo que va a estar lindo, ¿sí? Pero en el caso de que llueva tenemos dos opciones, o lo hacemos en un salón o estamos viendo por ahí de hacerlo el otro viernes, más adelante. Cosa de agarrar un día que poder hacer la marcha, porque la idea es que hagamos la marcha. Te agradecemos. Bueno, muchísimas gracias a todos y ojalá que puedan ir mucha gente. Vamos a tratar de estar ahí también. Bueno, gracias. Gracias por ver el video.